Bueno, pues supongo que todo el mundo es esa persona que nos ha hecho imposible la vida Y a mí, pues esas chulipollas me llamaban Mekinga Y de ese mote que me pusieron, saqué esta noche ¡Duro, duro! Es difícil expresar si no sé qué decir Lo siento, papá y mamá, yo no elegí ser así Y aunque me hayas hecho el traje, llévame lejos, no aguanto más Llévame donde no haya un sastre, a mí nadie me vestirá Y aunque pienses que te he olvidado, en mi mente siempre estás Siempre estarás en ese cuadro que pintando me puse a llorar Se busca a vikinga sin casco que se atreva a sacar los dientes Se busca a vikinga con asco al besar ya misma de frente Se busca a vikinga sin casco que vea lo bueno que hay entre la gente Se busca a vikinga con asco al aburrirse con otros y medio Y ojalá nunca te sientas tan solos No sientas muy bien, soy cómodo No reconocer ni tu propia voz Y ojalá que no veas atractivo a la muerte Ojalá seas un poquito más fuerte, esto no es cuestión de suerte Y aunque me vea enterrada, cuatro paredes y un colchón Siempre estará el papel y bolí que me salvan de la depresión Y aunque no encuentre una explicación a esos gritos al moratón Lo que me ha quedado claro es que a tu lado yo era peor Se busca a vikinga sin casco que se atreva a sacar los dientes Se busca a vikinga con asco al besar ya misma de frente Se busca a vikinga sin casco rarita, loca y un poco ausente Se busca a vikinga sin casco al besar ya misma de frente Un décimo de las víctimas de acoso escolar Dicen haber pensado en suicidarse o autoalicionarse Espeluznante carta de suicidio de un niño de tan solo ocho años No veía nada, tan solo un agujero negro No volveré a sentir que yo soy la culpable Mi único pecado ha sido ser inefable La aguja del pajar que cuando menos esperas te hace daño Pues hoy queréis hacerme pensar que hago daño Ojalá ser la persona que queréis que sea Me habría ahorrado vuestros insultos, golpes, peleas Las dos y diez y llorándole a una pantalla Y en el móvil aún quedando rayas Eternamente agradecida de que me hayas dado vida Y eternamente emparo por vivirla en mi lugar Y es que estoy perdida buscando una salida Evitando así a llorar Y no la encuentro dentro de mi mente Todo está revuelto Y eternamente agradecida de que me hayas dado vida Y eternamente emparo por vivirla en mi lugar Y es que estoy perdida buscando una salida Evitando así a llorar Me aburro mucho mi casa Y a veces en estas tardes de bajón Pues piensas en que será de ti cuando ya no estés Y sobre todo en una incógnita Que solo se piensan los adultos de su testamento Y todas esas cosas Y yo pues un día pensando decidí hacer el mío Y lo quería cantar hoy No se van a pillar la mitad de las cosas Pero lo quería cantar porque hay gente de aquí que sale Entonces pues nací en eso ¡Gol! 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 Se le olvidó Lo que era el color Ella lo intentó Pero se habían ido Ya no sabe A qué huele El perfume De aquella flor Serpientes Rodeando Sus huesos Todo era frío Y neutral Todo parece estar nublado Y Ya No se ve nada Más que una carta Que dice algo así Alba le doy La flor De lis La guitarra Teresa Si papá y mamá Preguntan por mí Tiene un cheque en la mesa A Carol mi ropa Y Que deje de comprar en vinte La Raquel Luchando al nuevo Y Nunca más verla triste A los de disco Por un buenos días Has caído muchos más fines Y Acóto a sólo chistes A marcas de rap A sus sin afán A los santo Mi amor Un disco Agalana Que es un collar Pero con runas vikingas A mucha troca A flera Mi hermano Un café Para ponernos al día A una y otra cerveza Sin saber por qué Y un día Toda una estantería Si pudiera Dármame A mucha menos Ansiedad Que a Pau Y a Tere No les falte de nada A quien me dio insomnio Quiero darle mi colchón Y al que me hizo llorar El hombro de Dubán Al que me hizo adelgazar Y quiero darle Un croissant Si pudiera dar Todo lo que quiero dar Moriría en paz Yingt-Pau Yingt-Tere Gracias.